Cuando yo pienso que en la vida, cuando trabajo, hay soluciones. Que aparentemente, cada seis meses, tú ibas a tener la oportunidad de decidir si continuamos o no aquí en Tigres. Es una nota que sale en Francia. Y yo tengo la duda si esto es cierto. No, no. Hay una clusura en mi contrato que es una clusura normal. Como todos los jugadores que tienen una clusura para salir a un precio. Pero no es importante eso. Estoy aquí para jugar en el tiempo. Para ser aquí cinco años y espero más. Entonces, esta clusura no me interesa.